Música Estados Unidos no solo es destino favorito de los migrantes mexicanos, sino también de prófugos de la justicia. De un total de 66 criminales reportados por las autoridades de la Ciudad de México, entre enero de 2014 y junio de 2016, 53 huyeron a Estados Unidos, donde gracias a investigaciones policiales fueron capturados o se encuentran en proceso de extradición, según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Estados Unidos, pues obviamente, representa un sueño americano, ¿no? Donde van a poder estar escondidos, esperando que el tiempo pase para que se prescriban los delitos que cometen. Sin embargo, pues obviamente se demuestra que, aun aunque pase el tiempo y se recorran distancias, la justicia alcanza a los delincuentes. Así actuó Antonio Rojas Lobato, quien mató a un hombre en 2012. Huyó a California, donde permaneció 14 años antes de ser identificado y traído a la Ciudad de México. Su fuga comenzó la madrugada del domingo 19 de mayo de 2002, cuando disparó al pecho de José Luis Legorreta por acosar a su esposa. Rojas Lobato abandonó su domicilio en la delegación Álvaro Obregón para refugiarse en el poblado de El Pulque, Michoacán. Más tarde se trasladó a Tijuana, Baja California. Ahí cruzó la frontera. En abril pasado, fue ubicado mientras intentaba tramitar un pasaporte falso por una labor coordinada entre corporaciones de seguridad mexicanas y estadounidenses. Fue extraditado el pasado 1 de julio y enviado al reclusorio Preventido Oriente, donde espera juicio. Yo diría que en la mayor parte de los casos su preocupación central es esconderse o evitar la acción por parte de las leyes de ambos países. Y en algunos casos tratan, cuando no tienen los apoyos respectivos, de vincularse a alguna opción laboral. Pero más bien su preocupación central es esconderse. Y en algunos casos, cuando tienen ese tipo de redes con bandas criminales, pues se vinculan con estas redes locales en Estados Unidos. La cifra de mexicanos, localizados por la Procuraduría Capitalina, va de la mano con los connacionales que fueron arrestados y quienes se encuentran en una cárcel estadounidense, que no es menor. Es la cercanía y el mismo ritmo y la forma de vida que llevan ahí. De alguna manera representa más comodidad, tiene mayores municipios, mayores estados. Y obviamente está poblado Estados Unidos de muchos latinos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obtenidos mediante una solicitud de transparencia, en 2015 el Gobierno de México tuvo conocimiento de 14.012 mexicanos tras las rejas en territorio estadounidense, cifra mayor a la de 2014, cuando fue de 11.927 registros. Conforme se han fortalecido los controles migratorios y de la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos, tenemos el dato de que en los ocho años de la administración del presidente Obama, aproximadamente entre 2 millones, 500 mil hasta 3 millones de personas, la mayoría de ellos mexicanos han sido detenidos en nuestras fronteras. Por lo tanto, es una situación desfavorable para los migrantes en este contexto. Por lo tanto, esto implica, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues el reto para que los tres niveles de gobierno, en el caso mexicano, fortalezcan sus políticas públicas en materia de residencia social, de opciones laborales para los migrantes. Pero solamente 11 prófugos capturados no huyeron a Estados Unidos. Fueron atrapados en Canadá, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Irlanda, Croacia e Israel. No importa la distancia, no importa el tiempo, en algún momento tendrán que ser detenidos y ser castigados por el delito que hayan cometido. Para el financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez.